Como en el resto del territorio ecuatoriano, este lunes se inauguraron en Cuenca las jornadas de capacitaciones para los estudiantes que colaborarán en el séptimo censo de población y sexto de vivienda el próximo 28 de noviembre, como empadronadores del área manzanada. Los profesores que fueron debidamente capacitados en semanas anteriores serán los encargados de instruir a los alumnos de primero, segundo y tercer año de bachillerato de los establecimientos educativos seleccionados. El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC realiza el respectivo monitoreo de la capacitación. Desde el lunes hasta el jueves se dará a conocer las normas, procedimientos, conceptos y sobre todo el llenado del cuestionario censal, parte fundamental de la capacitación, mientras que el viernes se realizará el reconocimiento de sectores y viviendas designadas a cada encuestador. Es decir, a los alumnos se les ubicará en los sectores urbanos que les corresponde empadronar el domingo 28 de noviembre. En la provincia de la SOI se capacitan 13.562 estudiantes. Esta semana también se capacita de acuerdo a un cronograma establecido a los empadronadores de las viviendas colectivas, clínicas, hospitales, destacamentos militares, hoteles, etc. Que será el administrador o una persona designada por la misma vivienda colectiva.